¿Qué tal familia del carnaval? Muy buenas noches, bienvenidos 2258 me dice 24 grados, 2258, 24 grados aquí estamos en el Teatro Verano, hace un ratito nos llovían los mensajes a través de todas nuestras cuentas, a través de las redes sociales, ¿qué pasa? ¿se hace la etapa o no se hace? Y claro, lloviznaba, a las 8 de la noche empezó a lloviznar y llovía en muchos barrios de Montevideo, pero por acá por el Teatro Verano una pequeña llovizna y por ahora venimos bien y desarrollando esta etapa, que ya pasaron dos conjuntos, que ya pasó Senegal, que ya pasó La Venganza de los Utileros, que ustedes lo van a ver como es habitual, dos conjuntos en vivo como Don Timoteo que se viene en un ratito y después el humor de los Fantoches y estos dos conjuntos que mencionábamos a continuación. Y a continuación vamos a saludar a todo el equipo, ¿con quién estoy primero? ¿Mariana? Acá estamos. Marianita Romano, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches para usted, para todas las familias que están en casa siguiendo esta transmisión. Acá ya estamos en el lugar de las notas, ya está la gente de Fantoches por acá atrás, la gente de Don Timoteo dentro del escenario y en un ratito los van a tener a todos. Quiero en unos minutos nada más breves mandarle un beso grande a Carlos Sanjurjo y a Marcos Da Costa, el hijo del mono Da Costa, que están cumpliendo años en la noche de hoy. Y a Benja, el hijo de mi amiga Leticia Callejas, que está cumpliendo un añito, Benja. Beso grande para vos. Perfecto, beso grande para todos los carnavaleros nacidos en febrero, ¿eh? Muy bien. Bueno, nos vamos a presentarles a ella. Ahí está, a la abajadita, abajadita, a Peque Chandra, chiquitita. Cambiamos letra, pero la melodía sigue siendo igual, Peque. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Coco Equipo, familias en sus casas, buenas noches para todos. Hacía tiempo que no me cantabas. Me sorprendiste. Me sorprendiste. Pensé que ya era una costumbre que habías dejado de lado. Me sorprendiste, me tocaste el corazón. Te agradezco. Te agradezco por ese hecho. Qué luquete hoy, ¿eh? También. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos, Coco, ¿eh? Pese a que caen algunas gotitas finitas, 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 no va a pasar nada. Recién hablé con José Coso, le dije, presidente, ¿aguanta o no se aguanta? Me dijo, se aguanta, no pasa nada. ¿Habló con el Coso de José? Él estaba por acá arriba, como siempre, muy atento en el escenario. A veces el jurado mira más para arriba que los espectáculos. Esto es mentira, digo, porque me puede decir, ¿diste lo que dijo el Coco? Que el jurado nos mira los espectáculos. No, pero claro, con el tema de la llovina estamos todo el tiempo mirando a ver qué pasa, ¿no? Exacto. Y ya te digo más, Coco, aparecieron algunas estrellitas en el cielo. Vamos todavía. Así que, si Dios quiere, podemos terminar esta etapa con muchas mamis, porque se vienen ahora las mamis de Timoteo. Nosotros disfrutamos hace un ratito y ustedes lo verán después a la mami de la venganza de los sutileros. Así que, una etapa bien dedicada a las madres en la jornada de hoy. Y aquí estamos, como siempre, buscando las primeras palabras, los primeros besos y los primeros abrazos de los conjuntos de la noche de hoy, Coquito. Impecable. Yo los primeros abrazos se los voy a dar a mis queridísimos compañeros. ¿Cómo le va, Chelo? Hola, Coquito. ¿Cómo anda, Jessy? ¡Guata! ¡Qué alegría, qué alegría! Dijo a la distancia. O sea, aprovechamos también para mandar un saludo a la gente del M Diario, a Sany Bomio y a todo su equipo. Están a punto de cumplir los 500 números del M Diario. Son esas cosas imprescindibles, ¿no? Cuando uno se pregunta qué es lo que nos puede faltar en carnaval, una de las cosas es el querido ex momodiario, hoy M Diario, que es un poco como la Biblia de los carnavaleros. Cada vez que entramos aquí al Teatro de Verano, o la gente que va a los distintos tablados, tienen ahí el M Diario gratuito, con muchísima información de carnaval, así que el besote y las felicitaciones y el reconocimiento para un gran trabajo. Bueno, ¿cómo andás, Jessy? ¿Bien? Bueno, bien, bien. Una noche está medio fresquito porque hay una brisa media que te atrapa, caen como unas gotitas de repente. Hoy tuvimos, creo que de todos los climas, 30 grados de temperatura cuando yo venía para el teatro. Cuando llegamos, un calor impresionante. El viento que tuvimos que cerrar con puertas. El viento que se nos volaba, bajaron las pantallas, todo, pero paró el viento, empezó a llovinar, paró la lluvia, quedó el cielo todo estrellado. Estamos todos locos. Le quiero mandar un beso enorme a Yanela Uñas Esculpidas, que me dejó las manos divinas. Y a toda mi familia que está mirando. Y a la geisha que la peinó también. Vio que divina la geisha que me peinó, que me dijo, hoy te vas de chinita. Me quedé con los señores de ayer. Con el espectáculo de los señores de ayer. Bueno, vamos a ver si está él. ¿Está él? Claro, sí, claro que sí. ¿Pela está? Aquí está. Busquemos en el teatro. Aquí está. Es que está ahí. No partiendo. ¡Loco, loco, loco, loco! Viste que la venganza de los utileros, vas a ver qué canta eso. ¡Re loco, re loco, re loco! Acá estoy, acá estoy. Mónica, Melisa y Analia. Mónica, Melisa y Analia. ¿Quiénes son? Y las funcionarias excelentes que tiene la empresa estatal de teléfonos de este París. Que me solucionaron un problema rápidamente. ¿Qué les pasó? No, me cambié el teléfono y ellas en 10 minutos absolutamente enseguida estuvieron ahí. Dijeron, Nelson, te regalamos todo. ¿Le voy a decir algo? Sí. ¿Qué? Aparte de eso. Sí. ¿Qué te trajo? ¿Le gustó? Le gusta. No me diga que le gusta. Mi amigo Daniel Estraneo me dijo, de Aras del Oeste obviamente, me dijo, llevate esa camisa rosadita, me dio, ¿sabés que me dio 5 camisas hoy? Hoy. ¿Vos sabés que hoy vino? Se la van a poner toda la junta. Y a una me la digo. No, en serio, un saludo grande para la gente de Aras del Oeste, allá en Colón, que realmente nunca nos deja tirado, me deja tirado. Un amigazo, pero además cumple a perfección. Cada vez que voy le vacío el local, es una cosa de loco. Así que Daniel y toda la barra, Toto, Karen, en fin, a todos, un beso grande para todos. Grande la gente de Aras que hace años. Sigue Toto. Todo eso es el gerente general. ¿Sigue Karen? Sigue Karen. ¿Qué disparate? ¿Cuántos años ahí? Ah, no, pasa que Aras del Oeste es una empresa familiar a esa altura ya. Y bueno, te gustó la camisa, mañana traigo otra. Bueno, Mónica Melisa, la liga a la gente de Antel. Un beso grande para ellas que se me atendieron precioso. Bueno, acá está Marcel Gloria. ¿Paula Vizelva? O sea, ¿a quién le faltaría Marcel para hacer así, digamos? Porque usted busca cada momento, cada... Bueno, te cuente, diga, diga, diga. Él tiene mucha actitud. Ah, la actitud. O sea, la actitud de enamora. ¿La qué? ¿La actitud de enamora? Ella enamora sin actitud así. Vos ya la ves y te enamora. Y te enamora su trabajo y te enamora todo lo que hace. Es cierto. Qué maravilla. No deja pasar nada. Marcel, la mejor de las suertes y sé que disfrutás muchísimo. Muchísimo. Vamos a gozar mucho. Por la vuelta al carnaval. Y espero que toda la gente también. Gracias a toda la gente de los tablados que nos recibió, que nos aplaudió, que nos abrazamos todos. Gracias al carnaval. Estoy emocionado. Y tu amigo, tu amigo Jorge Alfredo Echagüe, dice que gracias por volver al carnaval. Gracias a vos, gracias a vos. Gracias a vos, Polanco, que lo tenga ya Dios, haciendo un discurso al final, ¿no? Y pedirle a la gente, al público también, que se queden para el conjunto final también. Porque mucha gente dice que... No, pero nos pidieron el curso de los muchachos. Quédense a ver fantoche. Quédense a ver carnaval. Para adelante con el carnaval. Gracias. Gracias, Marcelo. Los quiero mucho. Un gran, un gran, Marcelo. Muy bien. Acá está. Ahí lo tenés a Gonzalita. Uh. El amigo Inver, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Nelson? Buenas noches, pero espectacular. De fiesta. Espectacular. De fiesta, la verdad. Felices, felices. Están esos labios, ¿eh? Lo perdí, Burgos. Lo perdí. Lo acabo de perder. Se me fue, Burgos. Se me fue, Burgos. No sé qué habrá ocurrido con esa cámara. Pero bueno, ya va, lo vamos a tener de nuevo, ¿eh? Y aprovechando, aprovechando que no lo tenemos a Nelson, sí tenemos un cuatriciclo, 250 centímetros cúbicos, gentileza de Celeste, la máxima figura del carnaval, como decimos siempre, se transforma en el artista Jumbo de este 2017. Ya creo que cinco o seis, no, o más, ocho, nueve o diez hemos regalado hasta el momento Jumbo, al jugador Jumbo de la vida, como el compañero de trabajo ese, ese que te hace el aguante para que vos duermas un ratito más, te dedicas al carnaval, bueno, duermas un ratito más y después aparezcas a laburar. Bueno, Jumbo, la moto más vendida desde hace 25 años. Qué lindo, qué lindo. Se la entregamos al Pollo Medina, a Pachela, se la entregamos, ¿a quién más se la entregamos? El año pasado se la entregamos a Fabricio Esperanza. ¿A quién más? ¿A quién más? Ayude. Bueno, a tantos, a tantos hemos entendido, me pierdo la cuenta. Vuelvo contigo, Nelson, estás por ahí. Está por ahí, estaba, sí, mirá, mirá, había quedado. ¿Qué quedó? ¿Qué le pasó? Había quedado Inver, Inver, Gonzalo. Invertido quedó. Habíamos quedado, venga, porque cuando nos fuimos del aire. Nos fuimos del aire. ¿A quién saludaba usted? Saludamos a Panchito y a José, a mi sobrinita de allá de Bahía Blanca, vamos arriba que nos está mirando, y después para toda la gente argentina y a familia que tenemos acá. Muchas gracias, salud. Tenemos que cumplir con él, esto de estar en vivo es divino, porque uno vive todo, todo. Mirá, Tabatea, Timoteo, decepción. ¿Qué les puedo decir de lo que es este conjunto, no? Payarés anda en la vuelta, y realmente, ¿todo bien, Payarés? Todo bien, divino. ¿En el laboratorio? Y bueno, mañana, como todos los días. Pero hoy se vive y se sueña y se disfruta. Sí, sí, ni que hablar. ¿Vos mañana nos vemos ahí? No, estoy de licencia, nos vemos. Perfecto, bueno, está, vamos arriba. Sí, decime. Un beso para mi hermano que está en... Otra vez se me fue, Borgo, otra vez se me fue, Borgo, pero ya lo escucho a Recova que salió. El carnaval se vino con todo, como pronto con su familia de soluciones, pensada para vos. ¿Necesitás efectivo? En pronto lo solicitás, solo con tu cédula, fácil, rápido. Pedilo en cualquier sucursal pronto o a través de la web, pronto.com.uy o llamando al 17800. ¿Qué esperás? Dale con pronto, vos podés. Por otro lado, tanto en el primero o en el segundo conjunto que pasaron por aquí por el Teatro Verano, no funcionaba el reloj, pero sí el reloj va a empezar a funcionar a partir de los 25 minutos. Aparentemente hay un falso contacto, pero bueno, hay varios relojes que se están controlando cada una de las actuaciones de cada uno de los conjuntos. Así que bueno, esto vale la pena aclararlo porque ya se abrió con los conjuntos de primera hora como también en este momento se le estaba comunicando a la gente de Don Timoteo. Ellos empiezan su espectáculo y no van a ver el reloj de 45 y así de sencillamente empieza a bajar el tiempo, sino que cuando falten 25 minutos, ahí sí van a tener. Digo porque por ahí en el espectáculo no lo ven y ustedes están pendientes, ¿no? De lo que es la actuación de Timoteo y el tiempo. Nos vamos a ir al escenario, pero antes quiero decirle 120 años del Banco República, nuestro Banco País, para que vos tengas muchos, muchos beneficios, acordate, entrando en beneficios.com, beneficiosbrow.com.au. Y ahora sí, ya está todo pronto, el conjunto está pronto y con pronto dale. Vos podés, nos vamos al escenario, se viene Don Timoteo. Señoras y señores, aquí canta... Don Timoteo. Don Timoteo. Resonga la voz cantora, rebelde besos al viento, Dando a luz su alma sonora, nacida del sentimiento. Si la vida es una sola, dale marcha, vas a gozar. Suena la batería, que todo el barrio salga a bailar. Sueltas el rollo sin mamiterio, que el entrevero ya va a pasar. Si el espejo rezonga y no le responda, que carnaval. A colgar la tristeza del alambrado y a festejar. Que de la unión, llegó Timoteo. Que de la unión, a mi corazón, de corazón. Por Monteniteo, lleno de emoción. Los carnavales, los temporales, toda la vida y el porvenir. Vienen sanando con nuevos aires, cantando para existir. Y viajar, alejano disfraz, bruma y neón. Un tambor, artillera y tablón. Alucinándome, otra vez, llegando tarde al club. Para ver, bruma y neón. Alucinándome, viejos tablados. Llegando tarde al club, muñecos bluados. Alucinándome, rojos camiones. Alucinándome, rojos camiones. Alucinándome, rojos camiones. Para ver, bocinazo, resplandor. Toca en marcha, inspiración. Color y brillo, asoma en el portón. Atención. La función, que sucederá. Almará. Una historia, completar. De vida y visión. Un candil, encendiéndose. En la esquina que arderá. Como la pasión. De enamorarte con desvelo, obsesionado. De hondos en la obstinación. Porque el amor ya. Eso es. ¡Bien! ¡Bien, Timoteo! ¡Salga, Timoteo! ¡Vamos! ¡Salgan! ¡Que la EPO le saca puntos a bombado! ¡Vamos, Timoteo, a escena! ¡Fuerza! ¡Vamos! Yo soy la madre del letrista. Yo soy la madre del letrista. El que escribe todo. Y yo soy la madre del utilero. El que carga todo. Y entonces, ¿para qué gritar? Si tu hijo no se ve. ¿Qué tiene que ver? Pero es mi hijo igual. Lo esencial es invisible a los ojos. ¡Ah! ¡Benedetti! ¡Salgan, muchachos! ¡Vamos! ¡Que le saca puntos! ¿Y por qué no salen? ¡Ah! Es un efeto. ¡Ah! Vos sabés que para efeto es largo, ¿no? ¡Yo subo! ¡Hay que cubrir el bache! ¡No podés subir! ¡Te descalcifican a bomba! ¡No! ¡Yo subo! ¡Ay, las baris que tengo! ¡Timoteo! ¡Timoteo! ¡No podés subir al escenario! ¡No está! ¡El escenario lo pone la epu para otra cosa! ¡No está! ¡Ah! ¡Gente! Y si no iban a ver delfines, si es el teatro verano. Hola. Mi nombre es Anélida. Como Adriana, pero sin Adriana y con Nélida. ¡A Nélida! ¡Todo junto! ¡Ay, mucho gusto! María de los placeres. ¡Ay, qué lindo nombre! Sí, pero me dicen tete. Bueno, mientras vienen los chiquilines de nosotros, les contamos que yo estoy en una comisión de lucha contra... No, no, no. El perro no tiene nada que ver. Tú sos la madre del letrista. Yo soy la madre del utilero. Tenemos que cantar para cubrir el bache. ¡Cantá! ¡La gente te acompaña! Yo quería cantar. Sí, cualquier cosa. Bueno, si me ayudan... Buenas noches, ay, qué nervios. No sé ni cómo empezar. Una madre es una madre. No podíamos fallar. Que se sumen las que puedan. ¡Vamos! Y se animen a cantar. En qué baile nos metimos. Por favor, venga a ayudar. Estamos orgullosas de ser las mami de estos grandes artistas de carnaval. Aunque yo lo soñaba como arquitecto, pero haga ropa esto que gana más. Mija, lo que luché. ¡Hay que ver! No me quiso estudiar. ¿Qué va a ser? Le dijimos, la vida no es un cumple. ¡Ay, pero qué divino verlas a todas acá arriba! Pero vamos, chiquilinas, vamos. Hay que cubrir el bache. Hay que entretener a la gente. ¿Qué hacemos, tete? ¿Cómo que hacemos, nené? Cada una agarra al lugar de su hijo. Y yo no le pongo adelante o atrás, porque soy la madre del utilero. Dejate de joder con la lucha de clases ahora, comunista de mierda. Ponete ahí. A ver, chiquita... Tú no eras profesora de órgano. Entonces tirá el tono. ¡Ah! Hace años no ves órgano. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Fáfara, madres cuando no. Aquí poniendo la cara Es así, nunca fue diferente Es así y lo sabe la gente A cubrir el bache y llegar Cualquier cosa por nuestros hijos Cuidarles la espalda Es trabajo fijo Por eso somos madres Siempre interrogamos hasta que conteste ¿Dónde fuiste? Si no contestas, ¿de dónde viniste? ¡Que vas al cuarto! No le mientas a mami Que la mentira es de patas cortas Pero si la verdad me complica No hagas caso, mentime y no importa No juegues de mano ¡Sacate de ahí, guacho! Cuidado tu hermano No tiene ojo, borrego Si te caes, encima te pego La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ay, el mío para comer chiquita era un suplicio El mío también Yo lo ponía en la babycilla, señora Lo ataba con cinta aisladora para que no se resfale Bueno, si no tenía cinta lo engrampaba Y ahí empezaba A ver, nene Abra grande esa bocacha Chucu, chucu, chú el trencito Ay, qué rico el purecito Que te trajo el avioncito La paciencia es esencial Esencial Para completar la obra Es que termina siempre igual Mami come lo que sobra Emoción El pecho se abre La, 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 la Hacer murgas facilón Lo difícil es ser madre No tenés licencia y feriado Más con el hijo varón Más con el hijo varón Que siempre es más abombado Come bastante en el cumple Pero bien disimulado Porque hoy no cociné Así ya venís cenado La ropa interior cambiate Cualquier accidente choto Es que vergüenza que te internen Y vos de calzones rotos Emoción El pecho se abre La, 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 la Hacer murgas facilón Lo difícil es ser madre Hay que criar Y cocinar Y ir a estudiar Y salir a trabajar Hay que jugar Y aconsejar Y los recibos hay que ir a pagar Ya dan por hecho Que las cosas de la casa Son un asunto Del que se carga mamá Y la que llega Reventada del laburo Como Dios manda Ocho horas sin chitar Encima el sueldo Que te pagan No es el mismo De lo que gana Un varón Vale, vale, vale más Seremos madres Pero no nos llevan puestas Nos despertamos Y que viva la igualdad Si manejas Vos bien sabes Que ellos esperan A cualquier error Para gritar Dale, dale, mujer Y con altura Vos le respondes Tomá El mismo objeto Que les hizo María Julia A los docentes Este año Qué bajón Si no respeta A los maestros Nos parece Como ministra Tiene poca educación La educación De nuestros hijos Está en crisis La escuela pública Debemos preservar Aunque hubo alguna De nosotras Que te digo Algún sopapo También le supimos dar Dijo el doctor Ahora sí El ADN Empezó a cambiar Donde la vio Alucinó Alucinó Que no me enteré Que empezó a pitar Ay, las cosas de la casa Los gurises La cocina Te digo que las letras De carnaval Están cada vez más machistas Dios mío ¿Y por qué decís Dios mío, nené? Ahí está el problema ¿Por qué no decís Diosa? Siempre es el hombre Que manda y que dice Ojo a los letristas Que se les cuela Entre las letras El machista Ojo Más feo queda Es vivir lindo Y vivir de otra manera A las niñitas La muñecota Los baroncitos Con la pelota Ojo Dijo el vecino Hay cada vez más Campeonato femenino Pero Hay que entreveros Si le gritamos Que en la cancha Pongan huevo Huevo, Mirta Huevo Hay que meterla adentro Vos no estamos jugando A la maestra Parala con el pecho ¿Y con qué va a hacer, Mirta? Con el pecho Eso, vamos Siga, siga Epa, plancha ¿Qué pasó? ¿Se te escondió el pito, papá? ¿Ah? ¿Clavala? No ¿Sacala? Ah, ah ¿Cabeza? No, Mirta Le pegaste con el brasil, mija Es una masita Lo que le tiraste Al final Tienes razón mi marido Vos Que el fútbol Es pa' hombres ¿Y qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Vení pa' decirme lo acá ¿De qué? ¿Está que te parió, Mirta? ¿Y vos qué? ¿Y vos que nunca viste Un campeonato de mujeres Femenino De fútbol De mujeres Hembras ¿Y vos qué haces, María? ¿Qué haces, bestias? No es María No es María Disimulen, chiquilinas Estamos cubriendo el bache No es María Es Sergio Puglia Ay, pero muy buenas noches Estoy realmente maravillado De estar en el Ramón Collazo Ay, pero qué cogote Pero miren lo que es esto Una maravilla Y muchas veces los uruguayos Y por eso a mí me suben la tanada Porque muchas veces No valoramos las cosas que tenemos Chiquita Y somos de ir por ahí Los uruguayos Y oh, oh, oh Ay, la Torre Eiffel Ay, la Torre Eiffel Y no valoramos la antena De Canal 5 también Que es muy linda Por eso le digo Señoras y señores Y será lindo el carnaval Que yo corté mi luna de miel Para poder venir al Ramón Collazo Porque no sé si ustedes saben Que estoy recién casado Con Horacio Ay, qué cogote Y estábamos de luna de miel ¿Dónde estaban de luna de miel? Fuimos a Aguasubir a Viejo Y le digo Horacio Quédate vos mirando la tele Vos también, valiente Yo me voy a presentar El próximo bloque de Timoteo Y los comino A que no se lo pierdan Porque realmente es fantástico La picada ¡Opa! ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, los chorizos, Doña Chota! Las mami de Timoteo Trajeron la picada Y se van las penas Se arranca con lo que haya Pero no vale hablar Con la boca llena Anda, hacerme los mandados Que empieza la comedia Y yo me preparo Traeme unas aceitunas Y dos cervezas chicas En el uruguayo Lanificar la picada Que no falte nada Reciente cortamos un verbo Pero no usamos cuchillo Porque es muy sencillo La previa celeste Hay que picarla un aniza Y celsa Tomiza Y si te acentuamos a celsa De una manera imprecisa Es porque atomiza Hola, buenas noches ¿Qué tal? Soy la madre de Juan Carlitos Y JCS, el salmimo Si me preguntan si de chiquito Era molesto, sí, era molesto Si me preguntan si de chiquito Hablaba todo el día, sí, hablaba todo el día Si me preguntan si de chiquito Lo que tomaba era mamadera, sí Era mamadera Flor ni mamadera Para todo la picada es el estado ideal Para ver algún eclipse Para mirar un mundial Cuando sale la liguilla Algo tenés que picar Y picar mientras te pican Eso es hacer carnaval Mientras haces carnaval Algunos suelen picar Quieren picar a Bonomi Lo quieren dejar Como un queso rayado Quieren usar su gestión Parece que alguno Está sugestionado Ha sido un año agitado Salió Bordaberri Quedó auto picado Porque el tipo de golpe quería Igual que su padre Picar un cenado La picada es Uruguaya ¿Será que Abreu la pico? O quizá la pico el dengue Anda a saber qué pasó Esto es un gran trabalengua Porque hay un pediatra Que no ha pediatrado Ni el tipo tiene licencia De picar a otro Que no es licenciado Todos hablamos del muro Que Estados Unidos Voto de Solayo Pero picamos Marconi Que no tiene muro Y que son uruguayos Que viene un uruguayo Planificar la picada Que no falte nada Si no nos picamos nosotros Para cambiar la pisada Vamos en picada Ay, en picada se está yendo el bache este Que estamos tratando de cubrir Me está viniendo como vergüenza ajena Chiquita Sí, mi amor Vamos, no No, nené Pero vengan para acá, chicas Que no es para tanto No es culpa nuestra Es culpa de nuestros hijos Que no subieron primero que nada Y es culpa de la dosa parastruda esta Que nos hicieron subir acá Sin saber qué hacer Un poco de autoridad te pido Porque si no la rato ya Bueno, bueno, bueno Silencio, silencio Nosotras nos hacemos cargo María y yo Nos hacemos cargo de la situación ¿Te harás cargo vos? Yo estoy podrida El amor Que quiere ver la comedia Tenés que dar la cara Se necesita un personaje Con autoridad Que termine con este caos Un personaje Enérgico Ahí va Uruguayas Uruguayos Timoteas y Timoteos Quiero decirles Que vengo Con una fuerza arrolladora A apoyar A las madres de Timoteo Por cubrir el bache Y quiero decirles Que en eso Me siento Totalmente Identificado Puesto que yo también Vivo cubriendo Los baches Que me dejó El entrañable Compañero Mujica En su gobierno La regasificadora La marihuana La marihuana Vendiéndose En las farmacias De barrio El sirio El sirio Que ya no sé A qué planeta Mandarlo Al planeta De los sirios No le haga caso Tavares La madre del utilero Y para las más entradas En años No se haga la distraída Que lo digo por usted Tiene más carnavales Que el reclame De cerámica Reinaldo Y para Y para usted también Anélida Sírvase su tablet Ay que no tablet Ay la madre del utilero Compañeras Presidente Ay justo ahora Que agarro fuerza Presidente Quiero decirles Que lo admiro mucho Muchas gracias Tengo todas sus hojas Tabaré Es la madre del utilero Mire Lleven estos 200 pesos A Danilo A Astori A Danilo Astori Sí Dígale que se los manda A mi madre Que se los meta en el PBI Por Día Interna PBI Ya entendí Ya entendí todo perfectamente Es que hay veces Que las madres Solo con un gesto Nos dicen todo Hasta la victoria Siempre Las madres a veces Ni tienen que hablar Tan solo te miran Y borre culas Es muy importante La gestualidad Parte de un lenguaje Es universal Hay madres que 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 asaltan Y acunan Muy bien Hay madres que entrenan Y toman después Hay madres que buscan Y quieren verdad Silencio Una foto Y la realidad Hay madres que Hoy encontré Esta pregunta Perdida ¿Cómo llenar el vacío De un ser que llega Que espera Y confía Despertando la mañana Sonido de cascabeles Que giran Con el sol en la ventana Poder mirarte Darte de comer Verte a ti crecer Verme a mí crecer Tener derecho A darte de comer Todo puede ser Hermoso No solamente Mi pecho alimenta Si hay un corazón abierto Son infinitas Son infinitas Las formas De contar El mismo cuento Olores y cascabeles Que giran Con la luna En la ventana Poder mirarnos Darnos de comer Verte a ti crecer Verme a mí crecer Y no acordarme Como fue el ayer Todo quiere ser Futuro Mamá, yo quiero Mamá, yo quiero Mamá, yo quiero Mamá, no seguir siempre Sobre tus hombros Estoy pensando Que ya es hora De bajar Cumplí cuarenta y pico Soy un tipo responsable Por eso aún no entiendo Por qué vivo Con mi madre Se creen que es el edipo Que me impide Liberarme Y es que con lo que gano No me da para mudarme Mamá, yo quiero Mamá, yo quiero Mi vieja se parece A las funciones del Estado Regula mis conductas Y me tiene controlado Pero no cabe duda Que yo elijo a mi mamá Porque ella me hizo upa Y el Estado me hizo afa Me junté con mi novia Y cambió mi vida Mi madre no visita Todos los días Mi novia siempre tira La frase esa Otra vez por acá Pero qué sorpresa Y si mi novia Está cocinando Mi vieja me te escuchará Y grita Es bueno que lo sepas Mi chiquitita Que nadie le cocina Como mamita Cuando ofrece Hizo plata Llamó a mi madre Hola mamá Te quería comentar Ella agarra y me dice Habla con tu padre Viejo, mirá Te lo digo así Mi padre me pregunta Si hablé con ella Bueno, te estaba comentando Es igualito a un trámite En la intendencia Déjalo así Yo era chiquito Y ya se turnaban Para llevarme Siempre a babucha Porque a mí me gustaba Estar bien arriba Y ver pasar el corzo Por la avenida Mamá, se viene el corzo Sobre tus hombros voy a mirar Los personajes vienen y van Ay mamá, se viene el igual Mamá, te voy contando Desde ahí abajo Vos no lo ves Si te lo cuento Vos me crees Está la iglesia representada Ahí pasó monseñor Atrás vienen los masones Ahí va un ministro de economía Muy cerca va su asesor Y atrás los trabajadores Mamá, siguen pasando Ahí van los jueces Tienen que ver Lo del deporte Y lo de la ley Ahí va más Si van a pasar La gente está silbando Y la justicia parece ser Pero la corte tiene poder Ahí van pasando los militares Un juez a lo del mayor Y un presidente los mira Ahí van docentes y educadores Y el sueldo de un senador Sería doblar la esquina Mamá, no sé qué pasa Porque no veo ni una mujer De complicado No escucho nada Mamá, para un poquito A mí en mí le parece ser Y te pelan con la mirada Un poco de mujer Van enfrentando a la sociedad Al grito de ni una menos Y el corzo en mudece solo Es una causa para apoyar Hay que empezar a pensar Que es una causa de todos No es una causa para apoyar Hay que empezar a pensar Que es una causa de todos Chicas, chicas Me robaron Me quiero morir Me robaron No se vayan Ayuda Comisionado Policía Ayuda Ayuda Monami Por favor Alguien que me ayude Alguien que me rescate Por favor Señora Ya estoy descansa Ay ministro Por favor Me robaron los championes Me robaron los nai ¿Para qué sale con championes nai? Sale de alpargata No roba a nadie Bueno, unas noches Feliz carnaval Les deseo un nombre Intiro interior Quiero decirles que vengo A ayudarles a cubrir el bache Puesto que de carnaval Yo sé mucho Porque no se olviden Que mi señora Es barra brava de los íngaros también Les presento a la gente José Cortazzo Y la comisaría octava No, usted es muy cortazo A ver otro Ahí tenemos que Como ustedes ven El uniforme le queda un poco chico Porque le llegó mal Con la partida Un uniforme chino Es sabido que el chino Para el chino Un XXXL nuestro Es un small Bueno De todas maneras La compra Fue un éxito Y no solo eso Este año Bajamos las rapiñas Un 9% Bajamos los copamientos Un 3,2% Bajamos los gatos Que se suben al techo Y no se animan A bajarse Solo Un 4% Por eso le digo Disfruten el carnaval Yo ahora me voy Porque tengo que ir a darle comida A los drones Pero Quédense tranquilos Que quedan totalmente filmados No por las cámaras De identificación facial Porque todavía no las compramos Pero si Por las cámaras de Tenfield Que están hasta dentro de la sopa Ay no te puedo creer Estamos saliendo en vivo a la tele Ahora Mamá Ay cacho Estoy acá en vivo Bien señoras Señores Categoría Morgas Se abre el telón Y cantan Las mamis De Timoteo Hoy Chicas estamos en televisión Se ve por el ritmo de producción Maquillaje de orgullo Hay reto que me la aprende En la televisión Ojalá me cruce con Sol Sol Que es tan fuerte como un pino O con quemandadivino Me siento una diva argentina Yo de este perfil estoy divina Soy la conductora cantada Ay correte Yo soy la indicada Ay yo quiero de un par en la tele Si Marley triunfó vos metele Dale Yo quiero ser como Madonna Tranquila ya sos un McDonald's Por la tele Ay Anely Da dos minutos de pantalla Y ya se viralizó un video Haciendo el sexo tuyo Yo no sabía que él me estaba filmando Pero dejate de joder Que chanchada hacer eso para todo el público El sexo es algo natural Es natural Pero con Nacho Álvarez Dejate de joder Miren que llegó El día de la suerte Al estar en la pantalla Seguro algunas cosas cambiarán Los hijos que nos tocaron Que buen rumbo que eligieron Andás a ver el contrato Que por su imagen hicieron Disculpen nos informaron Que no hay contrato ninguno Sus hijos no cobran nada Igual se sienten los unos Mirá La 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 Ay nene nene Yo pensé que salías en vivo La 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 Pero veo que salís en bobo Vos perdoná Vos perdoná Hijo mío Sabes que no ando con vueltas Estoy sacando la cuenta Que estás haciendo de otario Llevas suficientes años Llenándoles la pantalla Desde febrero a febrero Digo pasando raya Sos el que pone la cara Y no te da ni la gracia Se hace muy el Che Guevara Cuando te toca cantar La voz del trabajador Defende desde el tablado Pero no estás agremiado Ni te juntas con los pollos Estás esquivando el bulto Perdóname si te jodo No le eches la culpa al chancho Si le rascás Vos seas lomo Te dejas copiar la plata Pero eso no es lo peor Tu trabajo regalás Y tu imagen tu derecho Creo con todo respeto No fue lo que te enseñé Sé que es dura de aguantar Por eso es que no te acuso Pero el hombre se hace digno Luchando contra el abuso Ay te digo una cosa Chabela Mira este país ya no me extraña nada ¿Y qué te va a extrañar Nenés Si en este país La mayoría de las decisiones La toma los hombres Que no sirven para nada Ya lo sé Son una porquería los hombres Pero también estoy pensando ¿Qué haríamos nosotras Si los hombres? ¿Pero cómo qué haríamos? ¿Cómo qué haríamos? Señora ¿Usted qué haría? Un cuplé Un cuplé sobre ellos Sobre los machos Me encanta Y le sacamos el cuero Pose Ponga atención Porque nuestras cumpleteras ya están Preparadas con la pandemia Su actuación destacada En este cumple Agita el carnaval Con ese qué sé yo Anelida y María Cumpleteando cuando no Agita el carnaval Con ese no sé qué Es como anillo al dedo El estribillo de cumplir Me di que preciso un cambio Y me teñí platinado Me compré un vestido nuevo Cortito y bien ajustado Después se puso unas lolas Y dijo ¿Por qué lo valgo? Y el pasmado llega y dice ¿Vos te hiciste algo? Agita el carnaval Con ese qué sé yo Anelida y María Cumpleteando cuando no Cuando la mujer se enferma No importa, es una pavada El hombre te alcanza agua Mientras te dice No es nada Pero si el hombre se enferma Parece que fuera un parto Se achica como un pollito Y un refrío es un infarto Agita el carnaval Con ese qué sé yo Anelida y María Cumpleteando cuando no A ver Con mi marido en el sexo De todo vamos probando ¡Ay, bandida! Ah, bandida, vos también Mira cómo te reyes Con mi marido en el sexo De todo vamos probando Yo le digo a mi Luis Suárez Vos siempre firme Envocando Yo me paseo en bikini Y el tipo sigue leyendo Es igualito a Inhumet No te embocan ni jodiendo Aquí está el carnaval Con ese no sé qué Es como anillo al dedo El escribillo de cumple Si le gustó Haga parla con nosotras Qué bien Dicen una lesa No le gustó Aplauda más fuerte Porque terminó Chiquita Estás cachonda, chiquita Chiquita el tono, por favor No quiero que mires hacia atrás La vida es el tiempo por venir Nacés cada vez que despertás Morís cada vez que te rendís Por más que te quiera aconsejar Y en dos o tres versos resumir No tiene sentido en realidad Para comprender hay que vivir Así debe ser la libertad Poder elegir qué quiero hacer Es raro buscar felicidad Por una receta de otra piel Te llevo siempre Te llevo siempre Te tengo conmigo Hay en mis manos Refugio y abrigo Porque ser madre Futuro y es calma Y es un estado Profundo del alma Las madres, padres Son padres y madres Los padres, madres Son madres y padres A cada uno Le toca un camino Ser peregrino Mirando una foto Tu mano pequeña En el ayer Hacete un ratito para mí Vení a visitarme alguna vez Vení a visitarme alguna vez Vení a visitarme alguna vez Una vez Sabes que mi hijo no me visita mucho No, pero por lo menos me llama Bueno, como dijo Canela Una llamadita de vez en cuando Sabes que me encanta haberte conocido Ahora me pregunto Cómo están nuestros hijos En la misma murga Yo nunca te había visto Ah, yo sí No te saludaba ¿Qué te gustaría hacer ahora Para cerrar esta noche De carnaval? Redondear esta noche De carnaval? Comer un pancho Y más acá Que está regalado Ay, yo te acompaño Pero ¿dónde me pongo? Adelante o atrás Lo como o no lo como Porque soy la madre del utilero Por eso, ¿no? Ay, dejate de jorobar con eso Ya está, ya pasó Yo me como el pancho Y vos te comes el pan Es una broma Culito de goma Sí, a mí me encanta Picotear por los puestitos Pero lo que más me gusta Es charlar con la gente Ay, la sociabilidad Yo las murga ni las miro No, son una porquería Son todas del frente amplio ¿Y entonces qué te gusta de carnaval? ¿De carnaval, eh? Los luvolos Ay, vamos por ellos Disculpame, me crucé A veces A veces se te aparece Cuando no la estás esperando Y cuando más la necesitas Si ella quiere Se da una vueltita por tu vida Otras veces Por más que la busques Con desesperación Ni siquiera se asoma Igual no te preocupes Porque dicen que ella La oportunidad Siempre te anda encontrando Es una antena en el desierto Una de luz en la tormenta incierta Es ese gusto del café en tus labios Amor que me das Todo el mundo cambió Cuando te dije simplemente Quiero andar de tu mano De tanta locura Zafar de repente De descubrir el valor De estar contigo Sin medida Estos cuatro versos De garbados Se deshojan a la luna Esperando la señal Tu caricia Tu caricia y una flor Armaré el pulle de la vida Mágico el momento de encontrarnos Entre pétalos y afinas Surge la oportunidad Tiempo de energía y de conexión Cuando soy feliz Entre tus brazos El milagro empieza Desde el corazón Trena tu destino Siempre voy El milagro empieza Desde el corazón Por entre tus curvas Y no se puede pasar el sol Vamos No miren si la dejes al cotado Más vale lamentarse De haber hecho un fracasar Y andar cargando No haberse animado Animado Vamos 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 Que suene tu canción Tu melodía Que nazcan las palabras Que tenemos para dar Y la esperanza de todos los días Cada día Oportunidad de compartir El pan en la mesa Fiesta bajo el fresco del parral Poso familiar Aromas antiguos que nunca olvidé Las manos que amasan Oración que fue Mi lugar Tu consejo El hogar Refugio anhelado La esquina Y la morla Desde la niñez Cantarle a la luna Versos de cumple Despedida Salvar Y el soñar Subir al tablador De pronto me encontré Aquel disfraz De cuando el niño Trajo a mi mente Las vacaciones Que me acercaron Tu amistad La plaza y el calor Bailas en el club Las tardecitas y la brisa Tatuadas en la piel Y madrugadas a la luna Siempre hablaste La revienda es prenda Que viniera dura Ayer y hoy Nunca dudé Siempre conté con tus palabras ciertas Que sana y pura Vimos el mundo amanecer Cuando la guerra y la locura Nos juntamos en la acera Vimos el mundo anochecer Cada mañana de cordura Fuimos marcha y asamblea Si vos confiaste en mí Para mí es sagrado Supiste con compensa Estar a mi lado De mi lado Por este mundo Vamos de paso Y yo cuento con tu abrazo Lo más antiguo que nunca olvidé Las manos que amas a la oración que fue Mi hogar, tu consejo, el hogar Refugio anhelado Con laberinto El trayecto Misterios A descifrar Montaña rosa pendiente Después volver a empezar Las decisiones Y el miedo Dan lucha Por su lugar Cierta y absurda La vida Es nuestra oportunidad Una vez más Ceniza de la farsa Y tanta fugaz Que agita la calma Y vuelve al lugar La lágrima nieta Y aquel que se va La mando regresa Canto de amor Renace en el sendero Se asoma el final Se baja Timoteo Ya se va el camión Atrano ya Para aprovechar Para aprovechar La felicidad De cantarle al barrio La cosa más linda Que pueda soñar Por la inspiración Por la inspiración Por la inspiración Gracias a Carnaval El tambor Y el corzo La murga en el alma La oportunidad Ya se marcha Timoteo A seguir jugando el fuego Se va Se irá Regresará Adiós Adiós Carnaval Para aprovechar Para aprovechar Para aprovechar La felicidad La felicidad De cantarle al barrio La cosa más linda Que pueda soñar Que pueda soñar Por la inspiración Gracias a Carnaval El tambor Y el corzo La murga en el alma La oportunidad Ya se marcha Timoteo A seguir jugando el fuego Se va Se irá Regresará Para aprovechar La felicidad De cantarle al barrio La cosa más linda Que pueda soñar Ya se marcha Timoteo A seguir jugando el fuego Peque voy contigo Contame que ocurre por ahí A la bajada Gracias Coco Y acá estamos Como ustedes pueden observar O podrán observar En segundos Y escucharán Además Estamos rodeados De hinchas De Don Timoteo Cuando vemos El abrazo De Rafa Perrone Con Gonzalo Invert Que es El encargado De abrir la fila A ver si le puedo robar Unas palabritas A Pinocho Pino Benite Pino Benite Primera sensación Después de esta ocasión Bienvenido Una alegría enorme Una felicidad De compartir con el público Del teatro de verano Un carnaval hermoso Gracias Gracias por el amor A toda la gente ¿Para quién vamos a dedicar Estos 45 minutos de actuación? A mi familia A mi familia hermosa Que me acompañan Desde hace muchos años Y me sostienen Muchas gracias Pinocho Vamos arriba Allá se va Pinocho Tienes emocionados Tienes amigos que saludan Así que voy a volver contigo Impecable De gran trabajo No quiere que termine Para reconocerlo Para reconocerlo Para admirarlo Arte, alhajas Y todo tipo de antigüedades Acordate Julio Eduardo Val 2901 2766 Hacemos una pequeñísima pausa Ya venimos con más pasión de carnaval ¡Gracias! ¡Gracias!